Mirache ha bajado la temperatura, es 17 grados. Se fue el otoño, Beto. Estamos todos un poco más abrigaditos. Bueno, vos cartelito ya abandonaste, estamos de paro, hay conflicto, están en asamblea, atrás de cámara hay algún temita, era Luli, Luli se fue al baño, no hay problema. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, todo el mundo habla de Nadal, Ivana Nadal, para bien o para mal, la chica de Escarra además es influencer. Sí. ¿Qué te mordes? Como diciendo, qué hambre. A vos te digo, Horacito. Él era fan, claro. No, 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 todo bien. Sé todo lo de Ivana, sé todo. Le metía, él es likeador, tenía muy buena relación con Horacio y Ivana acá. Claro, metía like, like. A mí me bloqueó, like. Fue un compañero. Sí, la seguís bancando. Me parece que se está equivocando con el tema del barbijo. Con ese tema nomás. Con ese tema nomás, se agrega Horacio. Después nos va a agregar algo Horacio, porque esto tiene que ver con el mundo de las redes. Vamos a ver a la influencer número uno por estos días. En el ojo de la tormenta. Durísimas críticas a Ivana Nadal en las redes sociales por sus dichos. Salga en la tele y viajes. No es todo tan dramático como te lo están vendiendo. Mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto, ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales? Que todas las enfermedades tienen cura si crees en vos. El video de Ivana Nadal, que fue tendencia, asegura que se curó un orzuelo con amor. La única forma que fue, como que sirvió, digamos, para que se me vaya al orzuelo fue hablarme bien, desearme cosas lindas, cerrar los ojos y pensar en mí, abrazarme. De verdad, mandarle amor al orzuelo. Esa persona que es una violadora, una asesina, un hijo de recontra mil y puta, que uno lo define como una basura, también fue un bebé inocente. Date amor y todo pasa. Hacé lo mismo con el resto. El COVID no te toca, amigo. Te lo prometo. No queda claro si la buena de Ivana está metida de lleno en un viaje místico en busca de desentrañar los misterios del alma humana, que ya la lleva a ir diciendo lo que se le pasa por el marulo, o si está menos limada de lo que parece y su accionar forma parte de una curiosa movida de prensa. Es un misterio, Doña. Observá. Habló Ivana Nadal sobre el COVID y dijo... Sí, chicos, me voy a lo que hago. ¿No te quiere que hable? Para mí, para mí, para mí, como a Jahuasca, en serio. Si te están diciendo que el COVID te afecta el sistema respiratorio, pero te pone en un barbijo, ¿qué pensás que están haciendo con el barbijo? No, vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. ¿Cuál es la sensación que te da ponerte el barbijo? ¿No te ahogás? ¿No sentís cómo respirás aire caliente? ¿Cómo el dióxido de carbono da vueltas adentro del barbijo? Y vos te lo metés para adentro, lo metés para adentro, lo metés para adentro. Es una locura. ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? Esta chica que la verdad está... Para el culo. En el camino, no quiero decir de la locura, porque es muy fuerte, pero está completamente chiflada. ¡Satisálame, cari! Conéctense con la naturaleza, mediten, ayuden a su sistema inmunológico que los proteja. Somos seres perfectos, nuestro ser es perfecto. ¿Sabes por qué te enfermás? Porque no liberás emociones. Seguro es cocosa de mi hueste, la zona mananga. Y me van a volver a atacar de todos lados, y van a volver a decir que estoy diciendo que no tú desees. ¿Y sabes por qué es eso? Porque voy por el camino correcto. Diría Ivana Nadal que... Bueno, basta, amiga, basta. Tomate un descanso, ya no es gracioso para nadie. Corta la bocha. Es un peligro para la salud pública. ¿Qué pensás que están haciendo con el barbijo? Están cuidando. ¿Cuál es la sensación que te da a poner el barbijo? ¿A poner el barbijo? ¡Ah! Pero, mira quién habla. Todo se soluciona con respiración. Pero ¿sabes qué, Ivana Nadal? Es fácil. Es fácil. Venía a ver a Racing un domingo, a ver que lo soluciona con respiración. ¡Andale ayer! ¡Ya vamos! En el medio de la selva no vas a usar barbijo, vas a respirar aire puro. Pero... ¡Uy! Te laburamos, te vas a usar barbijo. ¡Métete, claro! ¡Métete! ¡Oh! Pero, mira quién habla. Acaba de hacer hace unos minutitos un descargo, Ivana Nadal. ¡No! ¿Tenemos el tape? ¡Vamos! ¿Qué revolución se arma cuando decís algo fuera de la bajada de línea? O sea, lo que sea que digas fuera de la bajada de línea. ¡Poca la concha a tu madre! Porque al sistema más poderoso no le sirve este mensaje, ¿entendés? ¡Ah, pues! No le sirve a la élite, a los que nos gobiernan y nos mandan... ¡Excelente! ...quieren mantener dormidos, callitos, enfermos... ¡Fuman porro! ...inmunodepresivos, encerrados, tristes, alejados de la realidad. ¡Ah, entiendo! Bueno, espera, ¿por qué están... ¿Por qué? Es muy simple. Porque es un negocio. ¡Es mágica! ¡Es mágica! ¡Es mágica! ¡Estamos bludeando, chicos! ¡Estamos bludeando, Ivana Nadal! Sí, sí. Él tiene una bombita para que la recop... ...para que la levantamos. Esa después te hace el descargo y mientras tanto está en el inclusive porque sigue teniendo seguidores. Es verdad. Lo que dice esta señora no tiene ningún fundamento científico. Y es una falta de respeto para la gente que la está pasando mal por esta enfermedad y para las personas que fallecieron. Eso no te quepa la menor duda. Ivana Nadal redobló la apuesta tras sus repudiables dichos sobre los niños enfermos. ¡Mire! Hay los niños que nacen con enfermedades. Su alma eligió ese cuerpo porque vienen a la tierra a dar un mensaje. ¡Y además! Dale bola. Tu alma tiene toda la información adentro. Solamente necesita que confíes en ella. Que apagues el cerebro, que apagues el conocimiento. Todo lo que te metieron en la cabeza es mentira. ¿Y esta chica es médica? No, para nada. No, porque ella dice que hay que vivir en la naturaleza. Si ella nos consigue la guita para ir, vamos todos. No podrán imitarnos, pero jamás. Pero jamás nos van a igualar. Bendita. Las panelistas destrozaron a Ivana Nadal tras su paso por el programa. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Después de un informe de Ivana Nadal, mi compañerita dice, mucho espiritual, mucho espiritual, pero cuando estuviste acá, no me acuerdo qué era. Si tenés cojones, decilo. Cuando vi que le había mandado un mensaje de WhatsApp a Cartagena criticándonos a todos. Entonces como que se hacía toda la espiritual. Como que éramos unas taradas. Pero ni se te ocurra. Bueno, ahí mismo las opiniones son variadas. Chiflada, le dice Debrito. Boluda, directamente le dice a Saro. Mientras esperamos, ahí voy, Horacito. Boluda, ¿por qué no venís a ver a Racing? Le dice a Saro, sin el mismo filtro. Sutil, como siempre. Yo, la verdad, nunca creí en la gente espiritual que maneja un auto alemán. No creo en la gente espiritual que se maneja con Community Manage. En el All Inclusive. No creo en los gurúes espirituales que paran en un All Inclusive con un asistente personal. No creo. Sí, tampoco creo. Y ojo que toda la que está ganando, porque le parece que ni chiflada ni boluda es más viva que el hambre, que toda la que está juntando, un día, porque en las redes en algún momento van a tener que tener algún... Como tienen restricción cuando se muestra media teta, que está bien porque, digo, todo público ingresa ahí, van a tener que poner algún tipo de restricción cuando se habla de salud. Porque un día va a venir una mamá y va a decir, mi hija estaba haciendo un tratamiento oncológico y te escuchó a vos decir que con la emoción se cura todo y dejó de tomar... Y se me murió. Y ahora, porque puede pasar, Twitter... Bueno, hay algunas restricciones según lo que diga usted. Sí, sí. Me parece que en algún momento con el tema de la salud, las redes de Instagram, Facebook, Twitter, van a tener que hacer algo, legislar algo, creo yo. Ahí voy a rasito, ¿eh? Sí, y además quiero... Suscribo lo de la Chiru, lo que dijo ayer, porque yo también lo vi al mensaje. Claro. Entre las dos lo vimos. Yo también lo vi. Vamos sumando... Yo también leí el mensaje que le había puesto a nuestro compañero Gabriel Cartaña, que venía hablando. Le sacamos el celular. Le sacamos el teléfono un ratito y lo vimos. No, yo creo que por suerte igual Ivana Nadal se volvió un consumo irónico. Entonces no creo que la gente que la siga... ¿Vos creés? ...quiera hacer lo que ella hace. ¿Vos creés? Vos sos experta en redes, me extraña. Yo creo que sí. Yo creo que la mitad podrá volvularla. Mucho más de la mitad. Yo le doy los comentarios, por más que me haya bloqueado... Bueno, con que un 10% consuma eso y diga, voy a dejar de tomar lo que estoy tomando, o voy a abandonar este tratamiento. Es jodidísimo. Es una falta de respeto para las víctimas del coronavirus, para las personas que tienen secuelas del coronavirus. Hace un minuto vimos a Cópola y lo que le está pasando, que eso no es real. Incluso excede el tema COVID y barbijo. Por supuesto. Porque aborda el tema de las enfermedades de una manera peligrosa. Sí, ahora sí, porque estás ahí haciendo señas, querido. Sí, que yo digo que me gustaba más antes ir a Nadal. Pero de todas maneras digo, lo único que acertó ahí es que se puede curar los orzuelos hablando. Tenía una compañera de terapia que curaba los orzuelos, me dijo, hablando. Y un día le salió un orzuelo gigante a mi hijo y lo llevé a la casa de ella. Le encerró en una habitación y le habló tres frases. ¿Qué le dijo? Y se le fue el orzuelo. ¿Te acordás de la frase cuáles eran? No, no se sabe por qué. ¿Cuántos años tenía el pibe? Palabras secretas. ¿Cuántos años tenía el pibe? Cualquiera sabe que es haciendo la cruz con un anillo de oro. ¿Qué querés que te diga? Horacito con el orzuelo en todo caso. Lo demás es muy peligroso lo que está haciendo ahora. Nosotros conocemos. Me parece que se le saltaron unas chavitas. En el breve lapso en el que estuvo acá, conocimos otra versión mucho más mundana. Sí. Consumista. Conmigo siempre estuvo bien, ¿eh? Ah, sí. Qué viejo. Carola. Acá estuvo bien con todo. Sí, sí. Y con otras personas. No, no, no. Es que fue tan buena onda que cuando vimos ese mensaje realmente nos llamó la atención. Y también a vos te trató de lo mismo, Horacio, no sé. Igual a mí me parece que está bien. O sea, si piensas que soy pa' vos, te lo trae bien. No, 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 a mí no me trató. No, decía todos, todos son en el otro lado, menos vos. Le dijo a Cartañá que no era... Menos yo. No, no, a vos no te salvó, a vos no te salvó. Es más solidario con tus compañeres, Sorete. Lo que haces, a vos, 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 a vos. ¿Cuario tenía algo nuevo? Sí, acabo de ver hace muy poquito, o sea, hace unas horitas, que parece que Ivana Nadal se nos comprometió. Nació el amor y parece que se va a casar con el ex de Nati J. ¡No! Ahí está. Está bueno, el ex, ya está. La casa de alianza. Mala intención. Justo te ponés la foto así acá. Justo, no quería mostrar el anillo y dijo como, me pongo la mano acá, total pasafa. Sorpresa. Eso también había sido una polémica tremenda, ¿te acordás? Eso es cosa de ella. Sí, pero si es el ex de fulada. Sí, eso es cosa de ella. El amor es el amor, yo ahí no me meto. Sería lo menos importante. ¿Qué pasó, Horacio? No, que... ¿Qué hay que decir que era el ex de ella? Era el ex de otro de otro. Bueno, era el ex de... Y no había una hora, pero el novio de ella. Era el ex de la amiga, hay que decirlo. Sí, sí. A mí me gustaría saber de qué vive. Bueno, está bien. Se acabó el amor y empezó el amor con ella. La verdad, este es un laburito para Juario. Yo ya estuve con... Algo tenés que... Acá hay gitita de acá. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho esto? Hay cosas que yo fui descubriendo, sorteos que no se realizaron, pedidos de dinero. Es el mismo que por ahí al mencionar hay un sope. Juario, te lo encargo. La próxima te lo traigo entero que lo tengo todo... Esto explota, Beto. Hace los años cada una, chicos. Toda la verdad. ¿Cómo, querido? Esto explota, Beto. Esto va a explotar. No sé. Uno. E... Eres duro.